Vieras, miren como tengo ya algo menos ya, tan grande ya, gracias a Dios. Sí, tan grande ya está, papá Dios. No, la suerte de ella no me ha morido ninguno. Y los pollitos también vienen, vamos a ver. Vamos a ver, Diego. Tengo los pollitos, bueno, sanos y cubridos, para que no se me mojen cuando te llovienes. Porque está lloviendo mucho en estos días. Vieras, vámonos para el bojío ahora, que la alivio se puede tener que estar llegando ya. Ay, sí, vamos a ver, suena llegó mi nieta. Ay, Dios, yo me caigo, ay, me caigo. Dios mío, yo no quería venir para acá, para donde mi abuelo, porque... Porque yo no quería venir. Ah, sí, porque hay muchos mojitos y me pican toditos. Y además, mi abuelo tiene piojo y me lo pega. Y yo no quiero que mi abuelo me pegue piojo. Y mi abuelo habla más que un radio, fío. Yo no sé, ¿qué es lo que mi abuelo salió? Porque mi abuelo habla mucho, y mi abuelo no puede hablar mucho. Porque si mi abuelo habla mucho, me casa mucho. Y yo quiero que me parezco a mi abuelo, eh. Pero a mí no me gusta estar aquí en el campo. Y a mí no me gusta, porque tú vio... Ay, no, porque aquí yo tengo amiguitos que podemos juegar. Todos nos juegamos, sí. Déjame yo llegar allá. Y ahí me insulto a mi abuelo y a mi abuela. Para que yo diga... ¡Bum! ¡Cuidado! Que lo voy a pasar. ¡Hola, abuelita, abuelita! ¡Hola, abuelita! Déjame un abrazo. Abuelo, pero quítate ese gozo, porque yo no te puedo abrazar. Ay, mis abuelitos sandinos. Abuelo, no te me pegas mucho, porque tú todavía tienes piojo. ¿Yo? ¿Tú me pegaste piojo la última vez que yo estaba aquí? Abuelo, pero tú estás como un abuelito, abuelo. Como que ese gozo te queda más bonito. Ay, qué lindo, cuida que se cae, abuelo. ¡No, abuelito! Abuelo, pero nuestros pantalones suyos están bonitos también. Vean, abuelo, qué lindo. Y abuelo, porque usted no te quedaste, abuelo. Usted tiene como algo más bonito. Usted tiene bonito. Nada. Usted tiene un igualito, abuelo. Yo vine para acá, porque mi mamá me mandó para acá de vacaciones. Abuelo, quítese eso, que yo no veo la cara suya. ¡Quédese así, abuelo, que no lo veo, eh! ¿Y por qué usted también comió los palos? Oye, está muy bien, ¿y yo? ¿Ustedes también? ¿Estamos bien, tú ya? ¿Y eso qué? ¿Eso lo ponen más joven? Eso no ayuda a ganar de tener un parado. Ay, déjenme ver cómo se usa eso. Cuidado, que calla, abuelo. ¿Qué tal? Me pones con ustedes, me despido. Ay, abuelo, me pones. Me pones con ustedes, me despido, abuelo. Mi mamá me dijo que venga para acá de vacaciones. ¿Ustedes sabían eso? No. Ah, pues sé, porque mi mamá dijo que venga para donde ustedes. ¿Ustedes me hacía esto? Porque yo me he puesto bien. ¿Y tú te puestas bien, tú dirías? Yo me he puesto bien. Tú no sabes, abuelo. Yo me he puesto bien desde hace 9. Yo no me acuerdo, pero yo me he puesto bien. ¿Y ahora no me van a invitar para casa? ¿Me van a dejar aquí mojándome? Yo vengo mojándome. Ay, abuelo, me pones. Ya, de favor, abuelo, que estoy sueco. Ustedes sí caminan lento. Parecen dos toitugas caminando. Pero bien, es el neta, maluca, cabrón, mía. Esa, esa. Vamos a ir. ¡Espérame ahí! No, ya venía a placer. No, ya venía a placer. ¿Qué la tonta que están hablando ahí ustedes dos, eh? No, no, no. ¿Ustedes no están diciendo nada? Que ya que se quite ese gozo, abuelo, que yo no le veo la cara tuya. Una cara tan bella que tiene mi abuelo. Usted no es abuela, es abuelo, mamá. Usted tiene la cara rara. Vamos, abuelo, caminan por allá dentro. Yo no voy a caminar para que llegue más rápido. Me voy a decir un atleto, un gai, caminan demasiado dentro. Y me tienen así, así, así. ¡Chanchi! ¿Qué me pasa, papá, papá? ¿Qué me pasa? Ay, ¿qué me pasa? Bien, a ver a ti un cafecito, güey. Ay, yo no puedo. ¿Ya, Lali, que lo va a llamar? Pues vamos a llamar a alguien, papá. ¡Lali! Ven acá, mi niña. ¡Lali, Lali! Ay, Dios mío. Ya estamos abuelos míos llamándome a ella. Yo veo que me voy a poner loca yo con ellos. ¡¿Qué?! ¡Ya voy! ¡Ya, ya! Esos son los que quieren, abuelo. No den como yo que bien. Yo estoy la beijando aquí en el caipero. ¡Lali! ¿Qué? 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 ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes me están ayantándose a mí? ¿Ustedes quieren algo? Porque cuando ustedes piensan de que... ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¿Qué ustedes quieren algo? ¿Qué tú quieres, abuelo? ¿Qué tú quieres, abuelo? Mi nietrecita. Dame un cafecito a tus queridos. Ya sabía que ustedes querían algo porque cuando ustedes me decían a mí que yo estoy linda. Aunque yo lo sé que yo soy hermosa y que yo soy bien bonita. Pero ¿por qué ustedes quieren que va a ver café de noche? ¿Ustedes no quieren una smc ni guardarme cena a mí en esta casa? ¿Pero yo no soy su niña linda? ¿Ustedes no me quieren, eh? ¿Ustedes no me quieren? Sí, me dicen. Ah, ¿y por qué me mandan a mí a tener café? Es que estamos cansados. ¿Ustedes somos viejitos? Ay, yo a donarme. ¿Ustedes están bien? ¿Ustedes me hay que le voy a hacer el mejor café del mundo mundial? Sí, me tiran algo. Ya, yo sé que le voy a hacer el mejor café del mundo mundial. ¿Ustedes están como? Aquí hay una barra. Y aquí hay otra barra. ¿Ustedes me voy a hacer café? 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 Café, café, café. Oye, ya me tienen bien café el día de hoy. Y ya me están diciendo a mí que tienen café. ¿Ustedes me van a hacer café? ¿Ustedes me van a hacer café? ¿Ustedes me van a hacer café? Café. ¡Mmm! El aroma de café. Santo Domingo. Santo Domingo. Y yo estoy haciendo esto porque ya se sabe cuánto. Esto está listo. Y ya está listo. Y el café. ¡Ya está listo el café! ¡Abuelo, abuelo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Porque sí, rapidísimo. Ese es tuyo y ese es tuyo. Ahora beban. Que ya se lo hice con mucho amor. ¡Eres un café, mi mía! ¡Eso es un café de ti! ¡Eso no! ¡Es el café de la ciudad! ¡No, esa vez hace café! ¡Ustedes me piden café! Y el café yo lo colé. Y lo hice bueno. Porque mira qué pasa. Mira qué pasa. Yo no me he jugado. Lo que pasa es que en la ciudad donde yo vivo allá. Que hacen café así. ¡Muévelo! Porque me ha abuelo. Y nunca está mi abuela. ¡Muévelo! 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 Pero ustedes ni siquiera están probando. ¡Eso es más falso que los de mí míos que no son falso. Están probando eso. ¡Eso no están probando nada ustedes! Venga, ve que yo lo voy a probar. Así se verá que sí me voy a hacer café. ¡Hazé para acá! Y yo lo voy a probar. Usted verá que ustedes están muy equivocados. Porque ustedes no saben lo de acá. ¿Qué pasó, mi nieta? Que está muy dulce. Y yo vengo a... Amiguitos, amiguitos y amiguitas. Espero que este video les haya gustado. Y como todos los días, estoy por aquí saludando a las personas que fueron a comentar, a compartir y a darle like a los videos. Sé que en el video anterior hubieron algunos fallos técnicos con los comentarios que no pudieron comentar todas las personas porque los comentarios se desactivaban. Pero espero que en este video no ocurra lo mismo. Empiezo con los saluditos de hoy. Un saludo para Slady Payano. Ese es mi hermano. Un saludo para mi hermana. Un saludo para Alex Félix Ferreira. Para Emilia Salazar Hidalgo. Para Alvanelis Navas. Para Juan del Carmen. Para Kim Familia. Para Katherine Castro. Para Kamer Videos. Para Gabriela Martes. Para fan de Yolo Aventuras. Para Albany... Para Juan José Castro Paz. Para Alcatel Tablet. Un saludo para él. Un saludo para Alvanelis Nova. Dice Juan José. Un saludo para Leannis. Un saludo para... A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Para Sara Michelle. Un saludo para Sara Michelle. Un saludo también especial. Para... Para... Deja a ver, ¿cómo que dice? Slady Payano. Ya yo la saludé. Ok. Un saludo especial para mi grupo de grabación. Para Wiley. Para Yuslady. Para Melvin. Para Daniel. Para Alcángel. Para Edison. Para Dariani. Para Perla. Para Yadiel. Para Randy. Un saludo especial para Flor. Que Flor es la que tiene el formadito activo de nosotros. Ahí. Un saludo especial para ella. Que es la que... Es la que me mata el hambre cuando yo tengo hambre. Pan de Flor. Vengan pan de Flor cuando quieran chuchedillas. Jugos naturales. Y también tostadas. Para lo que tienes. Ok. Un saludo especial para toda mi gente allá en el patio. Que siempre está activa apoyándome. Para todo. Para mi cuñado Junior. Un saludo para todos. Claro que sí. Para Yadiel, mi sobrino. Un saludo para Nasla. Un saludo para mi mamá. A Yadiel Bávaro. Un saludo para todos. En definitiva. Gracias por el apoyo. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Recordarles que si usted quiere ser saludado. Solamente tiene que comentar. Compartir. Y darle like a los videos. Así que no se pierdan su saludito en el video de mañana. Que está durísimo. Los quiero muchísimo. Bendiciones. Y un beso y un abrazo grande. Para mi elenco de trabajo completo. Bendiciones. Les quiero mucho. Bye. Bendiciones.